Este video es patrocinado por Creepypasta Amino, una comunidad donde podrás encontrar las más escalofriantes historias y creepypastas, así como anécdotas reales salidas directamente de la deep web. Podrás crear tu propio blog y tener acceso a chats públicos, donde podrás conversar con personas de todo el mundo. Pero para empezar, ¿qué es Amino? Amino es una red social formada por comunidades de todo tipo de temas imaginables, hechas por gente igual a ti, de todos los rincones del planeta, con tus mismos gustos, con quienes podrás conversar en los chats públicos acerca de tus temas favoritos. Sigue el blog del Vórtice en Creepypasta Amino, y yo te seguiré de vuelta, para que no te pierdas de las dinámicas que haré para el canal. En la descripción del video, puedes encontrar los links de descarga de Creepypasta Amino para Android o iPhone, una comunidad que te hará temblar de miedo. Cortina de humo En los años 50, el gobierno de los Estados Unidos instaló en la ciudad de San Luis, Missouri, unos tubos muy extraños. Le dijo a los habitantes del lugar que no se preocuparan, que solo estaban probando una nueva tecnología de pantallas de humo, como medida de prevención y protección contra los ataques soviéticos aéreos durante la Guerra Fría. Instalaron esos rociadores en escuelas, techos de oficinas, lugares de recreación y en vecindarios. Decían que el compuesto era inofensivo, que se componía de zinc y cadmio, y que no era nada del otro mundo. Lo que no sabían, era que en realidad eran parte de un gigantesco experimento masivo, donde lo rociaban con radio, un elemento radioactivo, el cual es nocivo y extremadamente peligroso. Y usaban a la población como conejillos de indias, para estudiar sus efectos y consecuencias ante un posible ataque nuclear. Y al no haber voluntarios dispuestos, obviamente, decidieron hacerlo sin su consentimiento. Esto no fue cosa de una vez. El suceso duró entre los años 1953 al 54, y de 1963 al 65, respectivamente. Hasta la fecha, personas han luchado por que se liberen los documentos relacionados, donde el gobierno dio luz verde a este atroz experimento. También se dio un caso en Corpus Christi, pero ahí, en vez de instalar rociadores en plena calle, rociaban a la población desde aviones, tal cual como el famoso caso de los chemtrails. Dentistas del siglo XVIII Hasta el siglo XVIII, dolorosas extracciones eran la única forma de terminar con los dolores de muelas. En 1771, un doctor de nombre John Hunter, publicó un libro llamado La Historia Natural de los Dientes Humanos, que aún es usado hoy en día, en el cual proponía una solución a todos los problemas dentales, cómo limpiarlos periódicamente para mantenerlos sanos, pero también sugería que era posible realizar trasplantes de dientes. Así es, retirando los dientes podridos y deteriorados por dientes sanos. Automáticamente, el libro y la idea se volvió una sensación entre las personas adineradas. Muchas personas llegaban al punto de extirpar los dientes sanos de personas ya fallecidas, o peor aún, de vagabundos, para venderlos a los ricos que pagaban buen dinero por las piezas dentales. Obviamente la cosa no funcionaba así, así que la moda no duró mucho tiempo, pero la estela de vagabundos y cadáveres chimuelos ya estaba marcada. Amiba mortal Naegleria flureti Es una amiba que se puede encontrar en concentraciones de agua cálida, como ríos, lagos, aguas termales y pequeños estanques. También se puede encontrar cerca de las plantas industriales y piscinas pobremente mantenidas. Si un humano tiene contacto con ella, el riesgo de mortalidad es del 98%, ya que literalmente se coma y destruye el cerebro de la víctima. Los primeros síntomas son cambios en los sentidos del olfato y del gusto, dolor de cabeza, náusea, vómito y fiebre, entumecimiento del cuello. Los síntomas secundarios son alucinaciones, falta de atención, convulsiones y confusión extrema. El infectado muere de 7 a 14 días después de los primeros síntomas. Ningún tratamiento contra la naegleriasis, si es que lo pronuncio bien, o también conocida como encefalitis amebiana, ha sido encontrado aún. Pero vean el lado amable, no se ha encontrado evidencia de que esta amiba sobreviva en agua salada, así que pueden ir con toda tranquilidad a bañarse en la playa con su familia. Diabólicos experimentos rusos Grigory Muiseyevich Marianovsky Tal vez el nombre no te suene mucho, pero este tétrico personaje de la historia era mejor conocido como el profesor veneno. Fue un importante bioquímico que se encargaba de desarrollar las más peligrosas y mortales sustancias venenosas que la Unión Soviética podía ofrecer bajo la dictadura de Stalin. Se le llamaba el Mengele Ruso, ya que comparaban sus brutales experimentos con los del infame científico nazi. Durante la Guerra Fría, los Gulag, o como se traduce, enemigos del pueblo, eran los más escalofriantes y horribles campos de trabajo forzado donde podrías parar. Allí albergaban a los más peligrosos y corrosivos criminales, además de prisioneros políticos que se atrevían a complotear y rebelarse contra el Partido Comunista de la Unión Soviética, y a veces, simplemente personas que un día miraron feo a un influyente, y que por mala suerte terminaron ahí. Esos lugares eran el criadero de conejillos de indias favoritos de los científicos locos rusos, tal como fue Grigory Marianovsky. En su laboratorio conocido como La Cámara, cocinaba toda clase de sustancias químicas, para así crear el veneno perfecto, los cuales administraba a los prisioneros mediante su comida, o se les decía que eran medicina si alguno estaba enfermo. La historia descartada de Toy Story 3 En 2004, Disney y Pixar firmaron un acuerdo que establece que Disney es dueño de todos los personajes creados por Pixar, y le da el derecho de hacer secuelas de cualquiera de las películas. Sin embargo, Pixar retiene el derecho de negarse a trabajar con Disney en cualquier momento. Con una nueva división de animación por computadora, llamada Circle 7 o Círculo 7, Disney se proponía a crear una secuela totalmente distinta de Toy Story 3. En esta historia, Boss es mandado a Taiwán cuando este sufre una avería. Los otros juguetes se dan cuenta de que la compañía está reemplazando a los Boss Lightyear dañados, en lugar de repararlos, haciendo que Woody y compañía se manden ellos mismos a Taiwán para salvarlo. El guión de la película estaba terminado, y la producción estaba a punto de iniciar, pero en 2006, cuando Disney compró a Pixar, en un acuerdo, Edwin Cadmull y John Lester, fueron puestos a cargo de toda la animación por computadora de Disney. Después de esto, Circle 7 fue desmantelado, y muchos de sus animadores fueron transferidos a Pixar, donde la versión de Toy Story 3 que todos conocimos y recordamos con cariño, fue hecha. La gran hambruna de China En 1958, China inició la campaña de las cuatro plagas, con la intención de eliminar a las ratas, moscas, mosquitos y gorriones, o pájaros gurupientos, como los llama mi mamá, ya que eran extremadamente antihigiénicos, y se comían los granos de las plantaciones. Todo iba de maravilla, y la campaña fue todo un éxito. La comunidad china se movilizó con estrategias efectivas, asustaban a los gorriones, para que volaran excesivamente, y aterrizaran forzosamente por el cansancio. Una vez que caían, los mataban y destruían sus nidos. Cualquier apoyuelo o huevo dejado atrás, era destruido. Los ciudadanos eran premiados y galardonados por la cantidad de plagas que mataban, pero sucedió algo con lo que no contaban, y tardaron mucho tiempo, para descubrir, que los gorriones, se comían a la gran mayoría de los insectos que afectaban a las plantaciones, creándose así, un desbalance ecológico que incrementó la población de langostas, o mayormente conocidos como saltamontes, haciendo que las plantaciones sufrieran un daño catastrófico, y por consecuencia, una gran hambruna que terminó matando a más de 20 millones de personas en todo China. Gracias por acompañarme una vez más a un episodio de Hechos Random, espero que les haya gustado. Para terminar, quiero decirles que, tengo planeado hacer un pequeño concurso, bueno, no un concurso, una convocatoria. Si a ti te gusta escribir historias de terror, horror, crevipastas, o simplemente el que te gustan las novelas de misterio, el vórtice del terror tiene un espacio para ti. En Crevipasta Amino, crea una nueva entrada de blog con el hashtag, vórtice del terror Amino, y la historia que tenga más likes en la aplicación, tendrá un espacio en el vórtice del terror, narrada por un servidor. No importa que la historia sea corta o muy larga, lo que importa es que la escribas tú. No olvides adjuntar tus datos y tu nombre para que todas las personas sepan que tú la escribiste y obtengas tus créditos correspondientes. Mi nombre es Alberto Sánchez, esto es el vórtice del terror. Hasta luego.